El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que ya se reunió con el equipo que conformará el sistema de administración tributaria, SAT, y dijo que será una mujer quien encabece los trabajos de recaudación en el país a través de esta instancia. En conferencia prensa desde la casa de su equipo de transición, López Obrador declaró que perfila un nuevo plan de contribución, y que el SAT es una institución fundamental porque es la encargada de recaudar los fondos del país. Entérate, López Obrador urgirá a Peña Nieto la creación del ASPA afirmó que, con este equipo ya se está elaborando el proyecto para tener una buena recaudación sin aumentar impuestos en términos reales evitando la elevación fiscal, sin subir el precio de gasolinas, de gas, de diésel, de energía eléctrica e indicó que todos cumplirán con su responsabilidad de contribuir en lo fiscal. Anticipó que en próximos días va a dar a conocer quién va a encabezar los trabajos en el SAT. Puedes leer, esto es lo que harán lo con el petróleo si ganan la presidencia les adelanto, que va a ser una mujer la encargada del SAT, y ya también hemos decidido quién va a estar en la dirección de aduanas para combatir el contrabando y la corrupción, dijo el tabasqueño. A un mes de la votación-elección, donde se erigió el morenista como ganador del proceso electoral presidencial, hizo un resumen de las iniciativas y reformas que tiene perfiladas para arrancar con su mandato y ha venido trabajando desde entonces.